Payasito, ¿cómo él se llama? Ah, Paz Locuaz, ¿de dónde es? Saludos a la familia desde la capital, saludos a la familia Paz Chuchó, en vivo en Costa 502 Ah, otro 502, otro 502, entonces es un 502 ¿De verdad que sí? Todos los amigos, internacional Ah, internacional, le damos un saludo desde aquí hasta allá Estamos aquí porque no estamos allá No estuvieramos aquí El de 512 a 512, somos iguales Somos iguales y somos iguales Eso, en vivo y en directo Ahí, chicas, las chicas por acá andan paseando Hola, 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 dice que van a mandar algún saludito en los amigos de Costa 502 a los que nos visualiza Hola, saludos para todos los que nos están viendo, saludos a todos, a todos los de 502 Cuatrocientos mil conectados Cuatrocientos mil ¡No! ¡Tres millones de desconectados! Hoy nos ganaron los desconectados Pues aquí ya estamos listos, aquí está la feria en Zampo que está super, hiper, contra, macro, ultra, mega, archi, extra Buenísima, si se quieren venir No hombre, no cuesta nada llegar, para nada Nosotros ya venimos desde ayer, estamos llegando hasta hoy Y pues estamos aquí, pues porque no estamos allá Venimos desde la capital De la capital Hola, gran bienvenidos en Alea Zampo Venimos desde la capital a toda la gente Pero me va a poner, me va a poner la red Ahí la gran quebra Entonces, que les bendiga, saludos a la familia y un beso al Chucho, se cuidan, gracias ¡Adiós, que me vaya bien! ¡Adiós! Bueno chicos, ya vieron, ¿verdad? Aquí los payasos los saludaron A toda la gente que se encuentra ya en sintonía Así que, prepárense porque ya se va O la cámara Saluda ¿Cuánto quiere? Bueno, la coordinadora de Del Deportivo Del Deportivo Alejandría es Herminia, es Herminia Vayan compartiéndole en vivo Siempre y cuando A través de Costa 502 Acá Disfrutando de la buena vista Que se Que se está dando a conocer En esta hermosa hora de la noche A través de Costa 502 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 A través de Costa 502